¡La llapa! Razas ovinas en Argentina El Hampshire Down es de origen británico y su principal propósito es carnicero. Se produce en la región pampeana y en menor escala la precordillera de Neuquén, Río Negro y Chubut. No presentan cuernos y están pigmentados en ojo, morro, orejas y miembros. El porcentaje de aparición potencial es de 160%, mientras que el porcentaje de señalada llega al 120%. Su vellón es cerrado y de un diámetro que varía entre los 26 y 30 micrones. Su principal producto son los corderos, que se caracterizan por su precocidad. También pueden comercializarse la lana, que varía desde los 2 a 3,5 kilos por animal. La lana de la raza Hamshire Down es utilizada generalmente en tejidos rústicos como frazadas. ¡La llapa! Aires de Inta Un programa de la Estación Experimental Agropecuaria Chubut para recorrer el territorio y los infinitos caminos patagónicos. Aires de Inta 60 minutos de entrevistas e información técnica con una agenda detallada de las actividades que desarrolla el Inta en la región. ¡Gracias! ¡Gracias!